Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre he echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Yo entonces les declararé, nunca os he conocido, alejados de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy es un día privilegiado, es la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Y fíjense, nos está pidiendo el Señor hoy a cada uno de nosotros la coherencia de vida. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No por mucho rezar o hablar de Dios o estar en la comunidad o en algún grupo o ir todos los días a misa y rezar muchos rosarios. Es que nos vamos a salvar, nos vamos a salvar, ayer lo decía el Evangelio, por los frutos, por los frutos. No es por mucho hablar, por creer y por confiar plenamente en Dios. Entonces, dice Jesús, compara con la persona que edificó la casa sobre roca. Vienen las dificultades, vienen las pruebas, vienen las adversidades, las tentaciones del mal y se mantiene firme en su fe. Pero aquel que simplemente habla, participa, pero no vive realmente su fe, es como aquel que edificó la casa sobre arena. Vienen las dificultades, vienen las pruebas, vienen adversidades y se aparta de Dios porque cree que Dios no le escucha. Porque cree que Dios no le escucha. Es lo que le da la autoridad al cristiano, la perseverancia y la fidelidad siempre en la fe. Pidamos hoy la gracia de que el Señor nos regale cada día sacerdotes santos, perseverantes, firmes y fieles en su fe y convencidos de su vocación y de su misión. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero mi vida cambiar.